Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivision. Vamos a iniciar inmediato con el detalle de las informaciones, porque el cuerpo del hombre que apareció este sábado en un lote baldío en la pastora de Tarrasú, y el cual era conocido con el sobrenombre de Cartago, fue identificado con el nombre de Alexander Sánchez Román, de 51 años. El mismo no presentaba lesiones que hagan presumir a las autoridades que murió por un hecho violento. Sin embargo, según el OIJ, las investigaciones para esclarecer este hecho siguen su curso. Bueno, y cambiamos de tema. Porque si a usted le gusta escribir o está en primaria, preste mucha atención. Porque el Ministerio de Cultura y Juventud lo invita a participar en un concurso donde deberá escribir un cuento. Con el propósito de celebrar el Día Internacional del Libro y fomentar el gusto por la escritura desde la niñez, la Organización Educativa Carretica, Cuentera y el Ministerio de Cultura y Juventud lanzaron el viernes 9 de abril el concurso Cuentos de mi Escuela, un reto para que escolares entre 7 y 13 años participen. Y hoy quiero hacerles una invitación muy especial a participar activamente del concurso Cuentos de mi Escuela, un espacio para fomentar la creatividad, la imaginación y la escritura en niñas y niños desde los 6 hasta los 12 años. Es una semana de reto de escritura. El concurso abrió este viernes 9 de abril y cierra el próximo viernes 16 de abril a las 3 de la tarde. Vamos a estar recibiendo todos esos cuentos y relatos breves sobre cómo ha sido el regreso a clases y cuáles son esos cuentos de nuestra escuela que queremos contar. La convocatoria está abierta desde el viernes 9 de abril y hasta las 3 de la tarde del viernes 16 de abril del 2021. El anuncio de los ganadores se hará el 20 de abril de este año. El certamen premiará el cuento más creativo con una visita especial al aula del estudiante ganador o ganadora. La visita incluirá la entrega de libros de carretica cuentera, un premio sorpresa para el ganador o ganadora y también para el segundo y tercer lugar. Además, se brindará un taller educativo para los compañeros de clases del ganador del primer lugar. La visita a la escuela será el día jueves 22 de abril por la mañana, en coordinación con la dirección del Centro Educativo y en estricto apego a los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud. Queremos invitar a todos los niños y niñas para que en este Día Internacional del Libro, en esta semana, de viernes a viernes, se atrevan a escribir su cuento. A los niños y niñas que ya les gusta escribir, a los que todavía no se han atrevido, a los que les da curiosidad, esta semana es una oportunidad para expresar su creatividad, para contarnos una historia que les haya interesado, para inventarla. Los esperamos. La carretica cuentera y el Ministerio de Cultura y Juventud. Para participar, el estudiante debe ingresar a un formulario que pueda encontrar en el Facebook del Ministerio de Cultura y escribir una historia de un máximo de una página de extensión. El jurado calificará la creatividad, los personajes y la narración de cada uno de los cuentos elaborados por los estudiantes. Sabemos que en Costa Rica hay un enorme talento de escritores y escritoras en nuestras aulas de primaria y esta es una forma muy divertida de celebrar el Día Internacional del Libro. Así que esperamos sus relatos. Aquellos estudiantes que no disponen de buena conexión a internet para completar el formulario en línea tienen la opción de enviar una fotografía elegible de su cuento a través de la maestra o la bibliotecóloga de la escuela al correo electrónico carretica-cuentera-gmail.com En el relato deben incluir el nombre completo del estudiante, nombre de la escuela, sección y un teléfono de contacto del padre de familia o encargado. Si usted realiza la impugnación de una multa de tránsito por medio de correo electrónico, no necesitará firma digital. Las multas aplicadas durante Semana Santa quedarán reflejadas en el sistema en estos días. Será a partir de su registro que los infractores tendrán 10 días hábiles para impugnar en caso de considerar que la multa fue injusta. Desde abril de 2020, las personas que consideran razonable apelar una multa hecha por la Policía de Tránsito tienen la opción de realizarlo por correo electrónico sin necesidad de contar con firma digital. El correo disponible es recepción-impugnaciones.csv.go.cr Cumpliendo como requisito que la persona firme manualmente el documento que luego puede escanear. Si no tiene firma digital y a juntar imágenes de la cédula de identidad, además debe señalar una dirección de correo electrónico único, medio para recibir las comunicaciones futuras. Los documentos adicionales, como la copia de la cédula de identidad y las pruebas, deben enumerarse y aportarse como anexos o escanearse en solo un documento. Las imágenes no pueden superar el peso de 10 megabytes si se remite por correo electrónico. Esta medida se aplica de manera excepcional a propósito de la pandemia por COVID-19 que afecta al país, de tal manera que se reduzca la presencia de personas y las aglomeraciones en las oficinas de trámites del Consejo. Las 12 unidades de impugnación del país trabajan con normalidad, pero se insta a los usuarios a recurrir a las opciones de correo electrónico o fax. Asimismo, quienes paguen dentro de los 10 días hábiles posteriores al registro de la multa o a su firmeza tras una apelación no ganada, obtienen un descuento del 15% en tanto no sean multas clase A, que son las que tienen un monto actual de unos 327 mil colones. La tarde de este lunes y la mañana de este martes estará en la Estación de Bomberos de Tarrasú, la unidad conmemorativa de los 155 años del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Si usted desea acercarse, puede hacerlo hoy hasta las 8 de la noche o mañana martes de 8 a 10 de la mañana. Además, podrá tomarse fotografías. Otra de las novedades es que tendrá a la venta la colección armable de bomberitos, con un costo de 5 mil colones. Bueno, y cambiamos de tema, porque el Tribunal Penal de Cartago dictó sentencia a un vecino de León Cortés encontrado culpable por los delitos de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales. Cambio de uso de suelo en bosque e invasión del área de la naciente llamada Santa Rosa II, esto en Llano Bonito de León Cortés. El hombre de apellido Calderón Durán fue condenado a seis meses de prisión y al pago de 2 millones 164 mil colones. Además, la condena lo obliga a reparar el daño ambiental tras las recomendaciones que brinde el SINAC Los Santos y a recibir un programa de sensibilización y educación ambiental. Los daños por los cuales el Tribunal Penal sentenció a Calderón Durán se presentaron en los años 2016, 2017 y 2018. Se espera que la sentencia quede firme dentro de 15 días si no se presenta ninguna apelación. La asada de Llano Bonito de León Cortés brinda agua potable a 3.500 personas. Además, hay algunas otras denuncias que se hicieron por herbicida. El Ministerio de Salud, nosotros tenemos una acta del Ministerio de Salud que ellos hicieron, en la cual ellos lograron verificar que sí se tiró herbicida en las áreas de protección. Así mismo, otras que no calificó, bueno, no calificó porque no llegó a la parte donde eran, no nos pidieron la colaboración a nosotros y no llegaron al lugar exacto que fueron el 3 y el 6 de junio del 2016. Hay mucha gente que no tiene esa conciencia de ver que estas deforestaciones nos van a afectar mucho en un futuro. Este señor que hizo estas deforestaciones, él es usuario de la asada, pero ya no tienen esa conciencia y si no hubiéramos denunciado, si nosotros no hubiéramos denunciado, creo que ya esta naciente ya prácticamente la hubiera secado. Lo que nos hace falta es que nadie se anima a denunciar, nadie se anima a denunciar, nadie quiere denunciar, nadie quiere meterse en problemas y nosotros debemos de ser responsables y denunciar. Yo le pido a la gente que cuando se vean estas cosas, el don. A mamá le gusta el café fuerte, típico tueste oscuro. En cambio papá es más tueste medio, eso sí, con unas gotitas de leche. Y a mi abuela Emma solo le gusta el tueste oscuro. Tía Ana es la más rara. Una vez que se prepara su tueste claro, le mete un hielo. A mi novia en cambio, me encanta el café que yo preparo, con cualquier tueste. Somos familia Gurbete Coppedota, una experiencia en cada tueste. Llegaron los precios más bajos a Santa María de Dota. Visítanos a partir de este 20 de marzo. Balí, precio bajo siempre. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café. Te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo. Y un poco más lento. Pero tuvieron la visión de mejorar su futuro. Que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Copesantos. Juntos podemos. Continuamos con más información. Durante el 2020, el Centro de Apoyo al Productor de Coopetarrasú georreferenció 2.000 fincas productoras de café de nuestra región. Gracias a las nuevas tecnologías implementadas por Coopetarrasú, la Oficina de Apoyo al Productor logró durante el 2020 georreferenciar 2.000 fincas productoras de café de la región de Los Santos y comunidades aledañas, así como 1.000 albergues, es decir, casas utilizadas para albergar a los recolectores de café durante tiempo de cosecha. Con un sistema y con un equipo donde podemos georreferenciar las fincas, ya hay más de 2.500 fincas georreferenciadas y eso nos permite tener más información del productor, dónde está ubicada la finca y con más certeza podemos recomendarle o los ingenieros pueden recomendar las mejores recetas para un mejor resultado de cada sector. Esto se logró gracias a un sistema que utilizan los ingenieros agrónomos para incluir dónde se encuentran las fincas, dándoles así mejores referencias para brindar las mejores recomendaciones a los productores de café. permite también orientar y saber con mejor exactitud cuáles son las necesidades de los productores y sus plantaciones, así como crear programas especiales para brindar capacitaciones a los productores. Gracias a este sistema, Coopetarrasú toma decisiones en temas agronómicos, ambientales, sociales y en diferentes políticas, tales como certificaciones y comercialización. Una gran gama de temas que son realmente importantes al interno de la cooperativa nos permite orientar y saber cuáles son las necesidades de los productores, nos permite orientar programas especiales para los productores. Esos son el tipo de cosas y situaciones que estamos tratando de construir acá en el centro. También cosas que son importantes es que el equipo de campo que aquí trabaja es el que también ha apoyado procesos especiales como el tema de mano de obra, recolectora. La plataforma tecnológica captura información de las fincas que posteriormente son procesadas para saber qué está pasando en el tema productivo. Se espera que durante este año esta plataforma sea más robusta, esto conforme a la información que se va ingresando. El Centro de Apoyo al Productor es el encargado de manejar el sistema productivo mano de obra y permitir que cada año se pueda recolectar el café en Coopetarrasú. Bueno, y es que lamentablemente el alcohol sigue siendo parte de los conductores costarricenses. Solo en el primer trimestre del año, un 72% de los conductores que dieron positivo a la prueba de alcohol iban en absoluto estado de ebriedad. En total, 592 de los 820 conductores que dieron positivo a la prueba de expiración de aire realizada por la Policía de Tránsito en carretera arrojaron resultados alarmantes, pues el alcocensor determinó que estas personas viajaban por encima del límite máximo permitido, es decir, conducían en estado de ebriedad. Este resultado equivale a que el 72.2% de los testeados en el primer trimestre del año no solo se atrevieron a conducir luego de haber consumido licor, sino que lo habían ingerido en gran cantidad. Las 592 personas sorprendidas en esta condición fueron remitidas a la Fiscalía para afrontar un proceso penal por el presunto delito de conducir en estado etílico, según los parámetros establecidos en la Ley de Tránsito. Por otra parte, 101 conductores recibieron una sanción de unos 327.000 colones, acumularon seis puntos en la licencia y deberán realizar un curso de reeducación vial y aprobarlo para poder renovar su licencia, la cual se le extendería por cuatro años y no por seis. Finalmente, 127 conductores también dieron positivo a la prueba de alcohol, sin embargo, su consumo había sido tan bajo que no meritaron la imposición de multas de ningún tipo. Los 820 casos positivos de alcohol al volante equivalen a 14.2% de las 5.769 personas. Para Alberto Barquero, subdirector de la Policía de Tránsito, con estas cifras se denota no solo el nivel de irresponsabilidad de quien conduce, sino de quien lo acompaña en el vehículo o de aquellos familiares o amigos que les permiten irse en el vehículo luego de una reunión social en estas condiciones. Autoridades de salud hacen un llamado a seguir las medidas sanitarias. Esto ante un aumento de los casos de COVID-19 en nuestro país. Según análisis, los que más se enferman son la población que va de los 20 a los 64 años. Los datos, en donde se ve claramente que el grupo de 20 años a 64 años, en comparación con los adultos mayores, es el que más se enferma. Se enferma. 80% de casi que de las enfermedades se dan en ese grupo. Pero lamentablemente, ese grupo es un grupo que lleva el virus a los de 65 y más y termina siendo, ese grupo de 65 y más, el que más se muere. O sea, los de 20 a 64 son los que más se movilizan, los que más eventualmente pueden cuidarse y lamentablemente muchas veces no lo hacen o cuidar a otros y terminan infectando a muchos de 65 años y más que son los que se mueren en la gran mayoría. Porque recordemos que mortalidad tenemos en todos los grupos de edad y lamentablemente pues el COVID también afecta a personas más jóvenes de 20, de 30, de 40. Todos, no podemos jamás decir que alguien que se infecta tiene garantizado que va a recuperarse rápidamente. Siempre hay un riesgo y sabemos ya cuáles son también los factores de riesgo. La obesidad mórbida, la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, ¿verdad? Son factores que ya hemos venido de la hipertensión, los factores que hemos venido diciendo, ¿verdad? Que son de más cuidado. Así que esto es decirles, población, podemos hacer mucho para no llegar a escenarios más críticos y esperemos también, obviamente la vacunación pues va avanzando y logramos todos empoderarnos de nuevo, ser responsables, cuidar que esa movilidad, esa movilización que se da a las personas sea llevada a cabo de la forma más responsable. Podemos dar chance de que la vacunación avance y eso, sobre todo cuando ya salgamos del grupo 2, nos da un hito dentro de toda la estrategia de vacunación y estamos haciendo todo lo posible para avanzar también con esa vacunación y poder proteger a la mayor cantidad de gente posible. Estamos en una situación preocupante. Necesitamos que la gente se vacune. De hecho, los casos están aumentando, también están aumentando las hospitalizaciones. Ahorita yo se los voy a presentar en unas diapositivas, pero en menos de 15 días se ha duplicado la cantidad de personas que tenemos internadas en los diferentes hospitales del país. Además de que están aumentando los casos y están aumentando las hospitalizaciones, como les digo, hemos identificado en varios centros de salud algunos funcionarios que a pesar de completar sus dos dosis de vacuna han dado positivos, la mayoría de ellos leves, pero ayer tuvimos que trasladar un funcionario del Hospital de Limón que está internado delicado en el Hospital Calderón Guardia, en la unidad de cuidados intensivos críticos que había cumplido con su esquema de vacunación. Y esto se debe, como decía el señor ministro, probablemente a las variantes del virus que estamos enfrentando en estos momentos, la variante brasileña, la de Sudáfrica, algunas de California, y por eso es que no tenemos que bajar la guardia. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sofí paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. Martes de feria. Descuentos especiales en variedad de productos. Aproveche mayor ahorro en los productos del día. Todos los martes son de feria en Copetarrasú Supermercados. ¿Necesita actualizar su lista de canales? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Solicite soporte al WhatsApp 8392-2525. Envíenos su nombre completo y número del suscriptor. Y nuestros agentes del centro de contacto lo atenderán. Somos Cable Santos. Siga disfrutando de su programación favorita y asegúrese de contar con todos los canales que ofrecemos. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392-2525. Juntos podemos. La respuesta solidaria la damos todos. Yo compro en mi comunidad. Si usted tiene un negocio o emprendimiento, queremos apoyarle. Hablemos. Envíenos un video y se lo pautaremos de forma gratuita. Juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria. Para más información, contáctenos. Una iniciativa de Coopesantos. Bueno, y continuamos con más información. Hoy en nuestra entrevista de fondo queremos dedicarla para conversar sobre un convenio que firmaron el viernes anterior. Juntos Santos y también el Comité de Educación y el Ministerio Social de Coopesantos. Este convenio lo que busca es incentivar la capacitación en el área de influencia. Y ofrecer mayores posibilidades de capacitación a los asociados de la cooperativa. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros de manera virtual doña Fanny Cordero. Ella es presidenta del Comité de Educación y Bienestar Social de Coopesantos. Y le damos las buenas tardes doña Fanny. ¿Cómo está? Muy bien ustedes. Es un placer saludar. Un saludo cordial a la gente de Alta Visión que siempre está con ese interés por llevar a cabo todo este tipo de... de información que hay que darla a conocer. Y también agradecer a Coopesantos por la oportunidad también de poder representarla en este tema tan importante como es la capacitación y la educación de nuestros asociados y asociadas y también de la población en general. Gracias. A usted la gracias doña Fanny. Y claro, como usted lo decía, es uno de los temas muy importantes. Es uno de los temas más relevantes en nuestro país. Y por supuesto que en nuestra región la capacitación constante. Doña Fanny, ¿cómo fue que nació esta alianza entre ustedes y Uncos Santos? Bueno, en realidad, la Unión de los Santos es la unión de cooperativas de la región de los Santos y de las zonas aledañas. Una unión de cooperativas que viene a surgir en los últimos, ¿qué te podemos decir? Dos, tres años. Con la idea fundamental de la capacitación y de la educación a nuestra población. En el área de la región, como tal, la región de los Santos, pero más allá de esta. Ya que sabemos que la filosofía de la educación parte del principio que educar es ayudar a la población, a un ser humano a conectarse con la realidad del porqué de su existencia. Precisamente el Uncos Santos pues lleva este mensaje a toda esa población que necesita meterse de lleno en la parte de capacitarse. En temas interesantísimos, ¿verdad? La sociedad nos lo está pidiendo y nosotros pues también tenemos que responder. Es parte de la razón de ser de nuestra cooperativa. La razón de ser de COPE, de COPE, de COPE como ente responsable de toda la gama que encierra una cooperativa con un principio también de responsabilidad empresarial. Y esta no es la excepción, por dicha que se firmó este convenio con el señor gerente y con la gerente de Uncos Santos y con este comité de educación. De manera que logremos enlazar esa parte importantísima para ver crecer nuestra sociedad. O sea, exclusivamente aquellas personas que en realidad no pueden hacer una matrícula o cancelar una mensualidad. Y la cooperativa siempre pone los tacos de frente, como decimos los chicos, de manera que siempre está dispuesta a colaborar con esta población que a veces sabemos que la situación económica no está muy fácil para la sociedad y entonces queremos ayudarlo desde esa manera. Perfecto. Bueno, usted lo mencionaba que COPE siempre se ha caracterizado por brindar ese tipo de capacitaciones. Y ustedes como comité de educación y bienestar social han procurado siempre brindarle, en este caso al asociado, ciertas recomendaciones, ciertas capacitaciones referentes no solo al café, ¿verdad? Si no, un tema muy amplio. Ahora con Uncos Santos también, ¿qué buscan? ¿Qué tipo de capacitaciones brindar? ¿Y a qué población va a ir? La cooperativa como tal y el comité de educación dentro de su plan de trabajo, él hace muy alarde a dos adjetivos muy puntuales que es educar y capacitar. Comité de educación y bienestar social. Si la sociedad está bien, la cooperación está bien. Si la cooperación está bien y esta gran unión está bien, toda la sociedad va a estar bien. Tenemos que trabajar en esa alianza. Yo lo llamaría una alianza que nos va a llevar más allá. Entonces, el comité de educación siempre le ha presentado al consejo de administración este plan de trabajo enmarcado directamente a lo que es capacitar y educar. ¿En cuáles temas? Por decirle, vamos al campo donde está el asociado, que es el productor principal, el que el comité de educación le da soporte económico para que pueda llevarle capacitación en temas de interés general en lo que es el campo. Y también tenemos la otra parte en llevarle a la población también temas importantísimos como el crecimiento personal, como darle participación a la mujer en todo el ámbito, buscar tener unas buenas relaciones humanas, buscar la opción de acercamiento de aquellas personas que están un poco desligadas de este importante proceso, llegarle a la gente más difícil de salir, a la gente que estaba ubicada en las partes que cuesta más llegar, pero que ahora con tanta tecnología podemos hacerlo. El comité de educación está trabajando muy, muy de la mano con José Santos esta parte, llegarle a todas aquellas personas que de una u otra forma no pueden hacer la forma, también tomando en cuenta que la pandemia no nos permite. Pero en algún momento lo vamos a lograr porque la idea es que este proceso se mantenga en el tiempo, se mantenga en los años, de manera que cada día tengamos una sociedad más preparada para enfrentar tantos retos que se nos presentan constantemente. Sin duda. Doña Fanny, bueno, también el tema de capacitación, pues lleva un proceso de organización, me imagino que ustedes ya deben ir teniendo algunos temas ya agendados, ir buscando también quiénes van a ser los encargados de impartir estas capacitaciones. ¿Cómo están trabajando en ese tema propiamente de la organización? Esta parte, la parte de logística, la Hugo Santos en manos del señor gerente, la señora gerente Giselle Corrales y de doña Noy Lima Blanco, ellas dos en conjunto con el Consejo de Administración, porque este es un ente muy bien organizado, ellos tienen su banco de datos de personas especializadas, facilitadores con dominio de temas exclusivos, ¿verdad? Ahora inclusive va más allá, ya tenemos alguna situación de más fuera de nuestra frontera, sí, más allá, de manera que la parte de logística se la vamos a dejar a un gozán, porque ellos aún están organizando esa parte. Copeta Razú sirve como patrocinador directo de colaborar en la parte económica, y por supuesto, la Copeta Razú también aporta en sugerir ciertos alineamientos que son importantes, siempre para que un proceso tenga que ser lo más vulnerable posible, ¿verdad? Porque siempre se van a presentar situaciones que nos dejan a veces un poco pensando que hay que mejorar, entonces también la cooperativa va a tener esa posición de apertura para buscar un acercamiento más entre la Unión de Santos y la Copeta Razú. Y esperamos que las otras cooperativas también se unan, ¿verdad? Lo importante aquí es que el movimiento cooperativo, porque nosotros vivimos en una zona netamente cooperativista, entonces que esa unión de cooperativas, pues, podamos involucrar a todo este contexto que, si bien no nos deja de pensar otra cosa que nos va a favorecer nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y el hecho de que no hay personas educadas, eso también nos va a llevar más allá. Doña Fanny, propiamente, ¿lo que es el contrato? Bueno, ya hablamos que es precisamente para dar capacitaciones. ¿Tiene alguna fecha límite o cómo está estructurado el contrato? Ah, este contrato se firmó la semana pasada, sí. Estamos en el Comité de Educación, Hugo Santos y Copeta Razú, en representación de don Carlos Vargas. Este convenio se está iniciando, es un plan piloto, lo estamos iniciando en el 2021. Surge por una necesidad que hemos vivido y que hemos diagnosticado a nivel de zona. La idea es, Beatriz, dejarlo, mantenerlo en el tiempo, que el 2022 ya vamos a tener muchas personas interesadas y haya que darle soporte económico también para sostener, pero la idea es que cada día vaya creciendo y que haya una población más beneficiada. Ahora, la idea es que en este convenio participen asociados, o sea, toda la base asociativa de Copeta Razú y sus familias, ¿verdad? Porque la ley 6887 nos permite también que sean las familias las que están involucradas en su artículo 82, según los estatutos, y en el 83, que las familias también sean beneficiadas, pero también está abierto a toda la población de la zona de Santos y fuera de ella, ¿verdad? Porque la Mujo Santos abarca zonas aledañas allá en la zona norte y demás. Claro, por supuesto. Doña Fanny, si alguna persona quiere formar parte de estas capacitaciones, ¿debe inscribirse o debe esperar a que ustedes, pues, publiquen alguna de las capacitaciones que se van a hacer? ¿Cómo funciona todo este tema? De hecho, ahorita se está llevando a cabo ya los varios cursos. Tenemos poblaciones que ya están matriculadas. La Mujo Santos ha utilizado en las redes sociales para estar invitando a la gente por los requisitos mínimos. No estamos pidiendo bachillerato de secundaria, no. Estamos partiendo de una población que necesita capacitación. También la Mujo Santos está utilizando medios de comunicación a nivel interno, Acta Visión y otros, la emisora cultural de Santos. Ellos están utilizando diversas estrategias para llegarle a toda la población. Sin embargo, también ahí se mencionan los números de teléfono, tanto de la Cofetarrasú como de Mujo Santos y cualquier persona. Independientemente si lo es o no es asociada, puede participar de estas capacitaciones. Está bien para toda la población. Bueno, muy importante. Entonces, si alguna persona que nos está viendo, pues, desea inscribirse o desea estar parte de algunas de estas capacitaciones, ya saben, buscar en redes sociales lo que son la página de Mujo Santos y también de Cofetarrasú para que puedan estar muy pendientes de estas capacitaciones que se van a realizar durante este año, próximo año y esperemos que muchísimos años más. Doña Palindra, para ir cerrando su mensaje, por favor. No, Beatriz, en realidad la filosofía, esta filosofía nace en vista de que se ha diagnosticado y mucha de la población necesita capacitación en temas diversos, temas importantísimos para que la sociedad cada día se mejore. Entonces, yo quiero instalar a todas esas personas que de una u otra manera necesitan ese tipo de capacitación que la Cofetarrasú está en plena disposición de darles esa oportunidad para que se incorporen. Ahí desde su casa, ahora se está llevando en forma virtual, ya no tienen que desplazarse. Ahí desde sus casas pueden accesar a las diferentes actividades que en Cofetarrasú, y ojalá que otras operativas también se nos unan, podamos llevar un mensaje en forma generalizada, esperando en Dios que estas capacitaciones den resultado a corto, mediano y a largo plazo. Sin duda, así va a ser, Doña Fanny. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un gusto. Para servirle. Hacemos una pausa comercial, pero ya lo besamos con más. Quédese con nosotros. Canal Altavisión es la herramienta para que su negocio crezca sin parar. Anúnciese con nosotros. Consulte por nuestros precios que incluyen la elaboración del anuncio. Recuerde que la televisión es el único medio de comunicación que le permite ver y escuchar al mismo tiempo. Aproveche y lléguele a su público meta. Llámenos al 2546-2525 y consulte por nuestros paquetes publicitarios. La opinión, el análisis y la polémica siempre estarán presentes en tertulia. Tertulia de fútbol con café. El invitado del día, el aficionado opina. Esto y mucho más, todos los viernes a partir de las 8 de la noche por Canal Altavisión, el canal exclusivo de Cable Santos. Tertulia de fútbol con café. Su programa deportivo. Continuamos con más información ahora en el campo internacional, ya que unos 27 millones de brasileños viven ya por debajo del umbral de la pobreza. Esto, sumado a la pandemia y a la falta de trabajo, complican aún más su situación. Para Celia Gómez, el día comienza muy temprano. Sobre las 4 de la mañana se levanta, preocupada por poder servir un desayuno a sus cuatro hijos. Me despierto como en una agonía, salto de la cama y lo primero que hago es dar gracias a Dios de que estoy viva. Miro a los niños y pienso, hoy les traeré algo de comer y salgo pronto a buscar el pan. Hay días en que no logro traerles pan porque la distribución se acaba durante la noche. Gómez vive en Paraisópolis, una favela de unos 100.000 habitantes en Sao Paulo. Como en todo Brasil, el desempleo aquí alcanzó nuevos récords en 2020. La organización Emprega Comunidades ayuda a los habitantes de estos barrios marginados en su búsqueda de empleo. En Paraisópolis tuvimos un aumento del 84% en la demanda por empleo. Después de que se terminó la ayuda de emergencia, se triplicó. No se duplicó, se triplicó la demanda porque la gente dejó de tener apoyo. En diciembre se cortaron las ayudas de emergencia de 100 dólares y eso agravó la crisis. Si en septiembre el 4,8% de la población vivía con menos de 43 dólares al mes en enero de este año, ya era el 12,8%. Muchas familias hasta dejaron de usar gas y empezaron a usar leña para cocinar. Después de un año de pandemia, hay 27 millones de brasileños viviendo bajo el umbral de la pobreza, algo más que la población de Australia. Renato Tardelli estudia las favelas desde hace 20 años y denuncia la situación actual. Todos los datos muestran que cuanto más pobre, mayor es el índice de contagios. Cuanto más periferia abarca el área estudiada, mayor es el número de muertes por coronavirus. Brasil sumó más de 2 millones de habitantes de barrios marginales en el último año. No me parece ético que los brasileños que viven en barrios marginales tengan que elegir entre el hambre y el virus. Esto no es ético. En la casa de la cocinera Silvia de Jesús viven cuatro adultos. Ella es la única que aún tiene algún trabajo y solamente un día por semana. En las otras casas donde trabajaba, la echaron por miedo al contagio. Esta pandemia es complicada, como ve. Nos va a matar de hambre a todos. Aparte del daño que hace a la salud, nos va a matar de hambre. Mira esta cola, estamos todos en la misma. Todas las tardes, Celia y Silvia hacen la cola para recibir donaciones de comida. Desde el comienzo de la pandemia en Brasil, en marzo de 2020, la Asociación de Vecinos de Paraisópolis empezó a distribuir raciones a los necesitados. Hoy en día, las 2.000 comidas no alcanzan. Yo también voy a la feria, consigo bananas, todo de donaciones. El plato de comida está garantizado, pero además me preocupo por conseguirles una galleta, un jugo para que beban y por eso me pongo el tapabocas y voy a buscar latas, porque del cielo no te cae nada. No puedo quedarme en casa, si me quedo, mis hijos morirán de hambre. Con pocas vacunas y las terapias intensivas de los hospitales casi sin capacidad en todo Brasil, a la población más pobre solo le queda vivir entre el miedo a morir por el virus o a morir de hambre. Los festejos en Ecuador no se hicieron esperar tras la victoria de Lazo. El candidato de la derecha superó al correísta Arauz con la promesa de resolver la crisis económica, social y sanitaria. Más del 80% de los ecuatorianos acudieron a las urnas este domingo. Respetando las medidas de prevención y venciendo el miedo a la pandemia, votaron con la esperanza de que el nuevo presidente traiga un cambio en Ecuador. Una vez se cerraron las mesas de votación, la atención se centró en el Consejo Nacional Electoral. La seguridad se reforzó en torno al organismo, por temor a que hubiera disturbios. Los resultados fueron contundentes. La victoria de Guillermo Lazo se hizo evidente desde temprano. Las autoridades electorales aseguran que el resultado representa fielmente lo expresado en las urnas. Nosotros como Consejo Nacional organizamos procesos electorales, no somos grandes electores. Nuestra obligación es precisamente darle la oportunidad a los ecuatorianos para que en una forma fluida, ágil, votar por los candidatos de su preferencia. Una versión que también secundan observadores internacionales. Para el expresidente colombiano Andrés Pastrana, el proceso fue impecable. Yo creo que fue una jornada verdaderamente democrática. Yo creo que los ecuatorianos nos dieron buena lección de respeto a todo el tema de bioseguridad. No vimos aglomeraciones en los centros de votación. Todos los jurados se hicieron presentes. La gente fue a votar. Creo yo que hoy hubo un ejemplo importante para toda la región. Una vez la tendencia se hizo irreversible, las calles de Quito estallaron en festejos. Ecuador ganó hoy día, ganó la paz, ganó el empleo, ganó el progreso. ¡Vamos, Ecuador! Por fin vamos a ser otra vez el Ecuador que todos necesitamos y queremos. Se sepultó el correísmo. Ya era hora de que un gobierno de derecho, un gobierno que sepa gobernar y tome buenas decisiones, llegue a este país. Un día que abre un nuevo capítulo en la historia de Ecuador. Guillermo Lazo se convierte en el nuevo presidente de Ecuador. Así lo confirman los resultados del Consejo Nacional Electoral. Obtiene una ventaja cercana al 5% sobre Andrés Arauz. Desde la ciudad de Guayaquil, Guillermo Lazo celebró el triunfo. Llamó a la unidad nacional y dijo que en este día comenzaba un nuevo capítulo en la historia del país. Andrés Arauz, por su parte, ya reconoció los resultados. Felicitó a Guillermo Lazo y dijo que este era un revés electoral, pero no una derrota política. Termina así una larguísima jornada electoral en la que primó el civismo, el civismo de los ciudadanos que salieron a las calles a votar, pero también el civismo de los políticos con Andrés Arauz reconociendo esta derrota. Este domingo los ecuatorianos le han dicho no al correísmo, le han dicho no a la izquierda y le han dado una nueva oportunidad a la derecha en América Latina. Gracias por su compañía. Que tengan una linda tarde. A mamá.